Música Variedades de platos típicos elaborados con productos orgánicos y una tradición exquisita de la región se exhibieron en la segunda feria nutricional en la unidad educativa Juan Orlandini de la localidad de Totoral perteneciente al distrito Pazña, antequera de la provincia Poupó, Oruro este 16 de octubre del 2014 Estamos participando de la segunda feria de platos típicos con productos netos de la región este es el objetivo que tiene, se ha planificado ya en principio de año El objetivo del evento fue revalorizar la cultura culinaria y los platos típicos de la región y el aporte de sus propiedades nutricionales Participaron 5 unidades educativas del municipio de Pazña y 3 del municipio de Antequera Los de Pazña son Dante Abelle, Gonzaga de la Vega, Avicaya, Juan Lechinoquendo, Juan Orlandini y Simón Bolívar El de Antequera tenemos 3 unidades, una fiscal y dos privadas Las fiscales se llaman Sebastián Pagador y las privadas son Simón Bolívar y Palacios y Vicente Donoso que es nivel secundario Los estudiantes de las diferentes unidades educativas explicaron a los cientos de asistentes los nutrientes que aportan los platos tradicionales de sus regiones y manifestaron la importancia de esta feria Para hacer el charque se utiliza 3 kilos y medio de charque de llama, 12 huevos, 2 quesos, 12 papas grandes, 3 libras y media de maíz, mote con casca La chacana es un fruto que nosotros no podemos cultivar y que se cultiva en las zonas andinas como en los cerros Hemos traído el plato típico que es el charquecán y el refresco de quinoa con manzana Queremos decirles a las autoridades de comunicación que estudien la cosecha de la chacana y podemos hacer industria como medicamentos y alimentos para los jóvenes y así creceremos sanos y fuertes La chacana, conocida también como el kiwi andino, consumida por los pobladores de las regiones de altura de los Andes fue uno de los productos que más llamó la atención de los visitantes por los diferentes preparados en base a la chacana en la feria nutricional de Totoral Con la chacana se puede preparar bastantes platos como el ají de chacana, la sopa de chacana empanadas de chacana, galletas de chacana, queques de chacana Estamos compartiendo aquí unos platitos típicos de la región por ejemplo el plato de la chacana seguramente nuestros abuelos, nuestros ancestros han consumido este alimento ¡Chacana se puede preparar bastantes tod후로 decirles a las autoridades de los hogares que más acercas ¡Chacana se puede preparar bastantes para los animales que más pedidos como el ají de chacana ¡Chac08そして摹 huele CRANADO! ¡Gracias!